Este es el baile del santo, el que se baila Muchas gracias, menos más que me está perdiendo Aplaudes como ella Mira, vamos a hacerlo mejor Oye, un aplauso aquí, que él siempre está todas las fiestas ahí lavando Fuerte aplauso para él Y para toda la gente también de la comisión de fiestas de San Antonio Que quieran o no, yo siempre lo digo En todas las comisiones de fiestas, todas las comisiones de vecinos Que preparan fiestas durante todo un año Esa gente también hay que aplaudirle Porque se sacrifican de horas suyas Para que todo el pueblo tenga también sus fiestitas Que también se lo merecen Así que un aplauso para ellos también Bueno, vamos a hacerlo bien, vale Yo voy a ponerme aquí Después empezamos Bueno, vamos a hacer una cosa Vale, yo voy a... Yo me voy a poner aquí A ver si... Como que no me ven Como para no ver Como para no ver Tú haces cuenta que mi madre estuvo dilatando durante tres meses No, yo estoy así por el confinamiento Pero eso después Miren, entonces yo me voy a poner aquí como escondido Entonces, ustedes van a escuchar una voz La voz es la mía Y voy a decir Y con ustedes Iván el Mazonero Entonces ustedes se vienen arriba Vale, como si ustedes vienen aquí Yo qué sé A la primera vez que vino el otro día Y se volvieron locos Y tal A ustedes quién, tal A la artista que a ustedes más les gusta Se vienen arriba, ¿no? Vamos a probar Y con ustedes Iván el Mazonero Y con ustedes Iván el Mazonero Gracias, gracias Público muy amable No me lo esperaba Bueno, muchas gracias De verdad No, ahora sí Muchas gracias a todos por estar aquí Como les digo Perdón por la tardanza Pero somos canarios ¿Cuándo un canario ha empezado algo temprano? Subo, la vida ¿La vida? Muchachos Tú quedas con un amigo tuyo Con un asadero El asadero es a las 12 Muchachos Y él te llega a las 2 de la tarde Y sin carne ni nada ¿O no? Y yo le pregunté ¿Y la carne? ¿Y si tú no la ibas a traje tú? Yo traje el pan ¿Por qué traje el pan? El pan Traje el pan Y vine yo Ya con eso tenemos Somos así Nosotros los canarios somos así Pero mira Y un asadero de un canario Ningún Un asaderito de un canario ¿Cómo es? Jartarte ¿Pero jartarte con qué? ¿Con la carne? No, con los entrantes Vamos a ver Ustedes cuando hacen un asadero ¿Tú has visto lo que se pone a la punta delante Muchachos antes del asadero? Mira, se parte 4 quesos 10 5 kilos de sal 5 kilos de aceituna 4 paquetes de bizcollo Alioli Mojo ¿Eh? Llorito Saldillo Y cuando ya tú estás harto Y dices Vamos a poner la carne Y dices Vamos a poner la carne Vamos a poner la carne ¿Eh? Que ya haces tú A mí no me pongas mucho Pero yo Con el alioli ¿Ya? Te jata a comer pan mojando el alioli ¿Ya? Ja, 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 ¿qué? Que se lo cree Que se lo cree Yo era bonito ahí en el gimnasio Este de aquí de las terrazas Yo estoy gordo después de Todas conmigo en el confinamiento ¿Tú sabes lo que comimos puñal? Que si no nos mató el comi Y nos matamos nosotros de comer ¿Se acuerdan? Chácula Y aparte El mío que nos metieron en el cuerpo Y todo era obligado Todo era obligado Ponte mascarilla Ponte guantes Hidrogé Báñate Báñate Algunos dijeron Joder, otra vez me voy a bañar ¿Verdad? Llegabas a tu casa ¿Te acuerdas? Al principio Llegabas a tu casa Tú no sabías lo que había en la calle No sabías lo que había Llegabas a tu casa ¿Te acuerdas? Venían los chiquillos No, no, no 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 vengas No vengas Tu mujer Pon la ropa en la bolsa La ropa en la bolsa Ella no tenía mascarilla ¿Vos no ropa en la bolsa? Yo hacía el amor con mi mujer Con una mampara de aquí De tranquilazgo Te lo juro Puse una mampara Y un agujerito Le decía Dame un beso Y se ponte la mascarilla Nos volvieron locos Muchachos ¿Te acuerdas? Distancia de seguridad Dos metros de distancia de seguridad ¿Te acuerdas? Que era la fila Ibas al supermercado Y era dos metros de distancia de seguridad Que yo eso no pondría todavía ¿Qué dice? Tú te metes el agua O a las 7 de la mañana Y hay algunos con tufo, niño O no A las 7 de la mañana Voliendo así Digo Si a las 7 hueles así, cabrón A las 2 A las 2 no joda Pero ¿Te acuerdas? Que era dos metros de distancia de seguridad Dos metros de distancia Pues yo soy de un barrio tranquilito O sea, yo soy de Ginama Y Mi barrio es tranquilo Mi barrio es tranquilito Hombre, el otro día hubo un tiroteo Maga, ya me violaron Pero es tranquilo No, mi barrio es tranquilo Pero ustedes saben que el único líder que había Hasta no sé mucho El único líder que había ¿Cuál era? El de Ginama Ahora hay un par de ellos Pero el primero que había era el de Ginama La gente venía de Ciudad Satia Ginama allí Aparte me hicieron una rotonda grandísima allí Que pone Ginama Como diciendo cuidadito ¿Eh? ¿Vos te acuerdas que en el confinamiento Éramos todos y íbamos a comprar? Una cosa que Eso sí Una cosa que yo nunca ¿Sabes? Que me he puesto a darle vueltas a la cabeza Y le digo yo ¿Por qué la humanidad está gilipollas? A ver Había un virus que te estaba matando y fuera Y nosotros nos volvimos locos ¿Con qué? Comprando papel higiénico ¿En serio? Papel higiénico y harina ¿Sabes? Nosotros era Salíamos al supermercado Como un papel higiénico Era como diciendo Coño Es como que Te preocupabas morirte con el pulvo cagado ¿No? ¿Tú dimos a mí? La preocupación tuya era Joder Y me mueres Y te vas pulvo cagado ¿Qué es lo que hacemos? Pero eso es por culpa De nuestras madres Y nuestras abuelas Que nos lo inculcaron Cuando Chico ¿Te acuerdas? ¿Qué te decía tu madre y tu abuelo? ¿Eh? Cuando iba a salir Tú tienes los conocidos limpios Ahí le importa Yo siempre he vivido A mí me da que mi abuela A mí me cojo un coche Y es que lo primero que dio a mensaje Es que tendrán los conocidos limpios Siempre me imaginé Que hay que como tenga el casocío cagado Siempre Pues yo siempre lo dije Digo yo ¿En serio que nosotros En aquella época La preocupación más grande La preocupación más grande Que tenía mujer A comprar patigénico y harina? ¿Harina? ¿Para qué? Si se acabó después La levadura Mira Yo soy de Ginama Había gente que dejó de vender Porquería Y empezó a vender levadura Tres chalés Tiene uno ahí arriba De Ciudad Artí Y otro en Taspí Lo veía yo Que venía Venía la viejilla ahí Miren Levadura No teníamos tiempo para nada ¿Te acuerdas del confinamiento? Al principio dijimos Dijimos Estos son para ti A la semana ya era Encima a mi me tocó En mi casa con mi mujer Si yo ahora acabo de decir Que estoy casado Muchas de las horas dirán Joder que putada Porque el cortito tiene un revés caso Entonces Yo estaba con mi mujer Y mi mujer El problema que tiene Que ella es celosa Yo me hice humorista Para salir de noche Mi mujer Sin losa Tú ves el DNI mío Y ella está detrás así Y mira una mala leche Que tiene Una mala leche Cuando ella nació El médico le dio una torta Y ella le hizo tus cabezazos Muchacho Yo llevo diecio años Casado Yo el otro día estuve viendo La boda mía Muchacho Mira las lágrimas Viendo la boda mía Unas lágrimas Porque la puse para atrás ¿Sabes? Cuando yo le quitaba la anilla Y así así Me metía así en el coño Y decía Arranca Mi mujer me dice ¿Qué estaba haciendo? Le digo Viendo la boda Y se para atrás Le digo Para atrás no la ponga Pero la ponga que la jodimos Aparte con mi mujer Me vino el PAC Yo no sé si a ustedes Les pasa lo mismo Pero a mí me cayó todo El PAC es mi suegra Mi suegra es un montón de buena No se quieren reconocer Ella viene dos veces al año A mi casa Lo que pasa es que Se queda seis meses Y seis meses La cosa Mira como es mi suegra Que cuando mi mujer Hace poco discutió Mi mujer conmigo Raro eso Que discuta ella conmigo Todo un tiempo Aparte que yo no lo entiendo Más allá Más allá salió Envenenada por la puerta Por ahí para afuera Venenada No me dijo ni nada Es pan Crancó la puerta Y en la nevera pongo Había un Un tallo de papel Que decía Me marcho Esto no funciona Y yo abrí la nevera Y aquello funcionaba De puta madre Pues esta está loca Otro día me dice Estaba en la cama acostada Y me dice ¿Sabes? Las mujeres a veces Que se ponen así Y me dice mi mujer Cariño Tú no sabes como una perra Tú no sabes como se puso Cuando yo le puse El pienso Y el papel al lado Para que me hagas Se ríe Se puso Y le digo Así Ahora no te pongo la pipeta No, 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 no No, no, no 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 Papá Que me peleé con Iván Me voy pa' tu casa Dice ella No, no, no Yo me voy pa' la tuya No jodemos más Cosas muchachos De verdad Pues mira Como estaba diciendo En el confinamiento Tú no comites tanto En el confinamiento Como en tu vida Muchachos Bueno, sí Cuando vas a un toy fluido ¿Quién ha ido aquí a un toy fluido 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 Tú no le pongo la pulsera Con un mozá Yo A mí me hincca la pulsera Aquella muchacho Yo Eso sí Una cosa que yo siempre he dicho ¿Para qué coño pone los horarios? Tú te levantas alguna vez A las seis y media de la mañana A desayunar En la vida En el hotel Tienes que levantarte Porque aquí tienes horario De siete a nueve A desayunar De una a tres A almorzar Por la tarde A las siete de la tarde Tienes que ir tú A la cena Hasta las nueve y media de la noche Ay, que te estoy pagando Una pasta Y me vas a poner tú a mí El horario A las seis A las seis de la mañana Ahí a desayunar A las siete y media Estaba yo ahí Y tú no has comido Tanto bacon Como en tu vida ¿Eh? ¿Qué dice? Tú me vas a decir A mí que tú comés Tanto bacon Como con tú Tú eres una mierda Tú cojas yo Yo por lo menos Yo cojo a vos Si voy a estar con la pista Que yo Ni con la misma pista Yo cojo a vos De ahí Con huevos fritos El potaje judía Que tienen ahí A veces A veces también Palabra de chocolate Aquí dentro también Ven que está Un kilo Y con eso cago Con intentar El mismo plato Biscoito Sumo naranja Sumo naranja Es una mierda Pero es gratis ¿Verdad? Tienes la máquina aquella Lo voy a mezclar con el de piña Después a las once En los hoteles Estos nuevos muchachos A las nueve termina de comer a las 11 ahí barra libre en la piscina, eh, perritos calientes, tal, todavía no habías cagado lo de los otros, por eso yo se lo digo ahora, los complejos de hoy en día, porque ahora se llaman complejos, antes eran hoteles, bucalota, ahora se llaman complejos, pero tú sabes por qué se llaman complejos, porque para llegar de la recesión a tu habitación es complejo de cojones, que dicen, que te dan un mapa muchacho, que cuando yo fui una vez a uno de estos allá abajo, en el zoo fui a uno de estos, me dijo un mapa digo, ¿tú te crees que yo soy yo aquí? Dígana yo, me dice, no, ¿usted está aquí? y lo redondeo y todo, le digo, muy chico el círculo ese, es un círculo de mierda ahí, le digo, muy chico el círculo ese, pero está yo ahí, y me dice, usted está aquí, y la habitación está aquí, me dice, ¿una tú vas a tomar por cul? Yo dentro de mí empecé, lo primero que fue mirando el mapa era, a ver dónde está el restaurante, claro, yo iba a calcular la habitación al restaurante a ver si me entraba hambre, chayo, cuando llegué a tomar por el culo de la habitación, muchacho, un hambre, yo cambio de habitación, si lo que yo llego de la restaurante aquí a la habitación hago la digestión, muchacho, aparte, tú en esos complejos, tú no disfrutas, y cuando vas en todo incluido, menos, porque eso es comer cagaco, comer cagaco, comer cagaco, no va a ser otra cosa, tú me vas a decir a mí que tú te vas a acostar con tu mujer por la noche, tal y igual, es una mierda, estás hinchado, moño, tú te acuestas en aquella cama que son dos metros y medio de largo, muchacho, y ella se pone una punta, tú te pones una en la otra, oh, los peos allí como suenan, ¿verdad? por la noche que yo, oh, eh, y ella, eso es la judía de por la mañana, ¿verdad? que yo la judía de por la mañana, muchacho, todo el zoom, mire, después hay eventos, hay de todo, hay baile de salón, hay bachata, hay bachata, mire tú, bachata, que eso para mí es un batido, eh, blanco, lo toman los valencianos, a horchata, pero bueno, la, pero bachata, hay salsa, hay aguayín, aguayín, ¿sabes lo que es el aguayín? que te meten en la piscina, muchachos, con un corchopada y hay uno de fuera, vamos, hey, hey, a las once de la mañana, muchachos, yo estaba ahí tumbado, una tumbona ahí, pero no hay nada más feliz que veo a un gordo que acabó de comer tumbado, eh, ¿qué dice? tú ves a un gordo que acabó de comer tumbado, niño, parece, eh, da ganas de protegerlo y todo, puede ser un tío más pacífico que un gordo tranquilo y en la playa, muchachos, en la playa sí tengo que tener cuidado, porque ya un par de veces me he quedado dormido y me he levantado, yo he visto el seprona por arriba de mí con toallas, voy a decir, no le hago, yo que soy una persona, aquel nueve de años, voy a decir, una ballena parada, ya no me hago y todo, eh, no te grimpí, salvemos la ballena, no, pero un gordo ahí, el más feliz del mundo, pues estando yo aquí tranquilo, feliz, acabó de comer, acabó de comer, me dice mi mujer, métete, ¿dónde? ¿dónde? ¿aquí hace eso del agua? ¿el qué? lo que están haciendo esa gente con los cortes arriba acabó de comer digo, mira con lo que yo me comio si yo vení con la piscina ahora yo convierto eso en un jacuzzi con una terapia ¿qué dice muchachos? la abrimo esto los alemanes rojos, coño ¿qué dices tú? me voy a poner yo a hacer ejercicio no con ejercicio tranquilo, voy a hacer ejercicio, acabo de comer yo no hay ejercicio en mi vida mira, cuando el confinamiento mismo, ¿se acuerdan que dijeron que ¿se acuerdan que tenías horarios para todo? a las 8 de la mañana podías salir con la gente mayor en el barrio mío había gente que cogió que no tenía suerte ni nada cogió la viejita que vivía sola y le decía, vamos a pasear y le decía, ya yo qué hace con la soñita y le decía, cállate que me suena y tú suena de cuatro, y se te te oye los que tenían perros, ¿te acuerdan los que tenían perros? ¿eh? yo tenía un vecino que tenía un Doberman lo sacó tanto que ahora es un pille lo gastó de caminar en el confinamiento, muchachos yo era la primera vez que yo pedía a los perros, muchachos que no querían salir a la calle ¿te acuerdan que como podía sacar a los perros a medirán? todos los días en la calle de la gente todos los días los perros y así, así le enseñaban la cadena hacia el perro otra vez perros con depresión con fisioterapeuta yo he visto perros con tendinitis así y el tío estate quieto, coño pero Dios, lo sacaban a todas horas, muchachos pero yo lo peor la peor que yo pasé fue cuando dijeron que podía salir a correr ¿te acuerdas? yo me creía que era obligado claro, todo era obligado yo estaba viendo la tele allí de buenas a las primeras a las 6 de la mañana correr yo no oía más que a las 6 de la mañana correr yo me creía que era obligado mira si tú me llegas a ver mí en la casa ¿y ahora esto por qué? ¿y si yo no corrio en mi vida? si yo soy de la EGB y a la gimnasia la suspendí yo soy de la EGB yo soy de la gente de de la de los viejos de antes de que decíamos EGB ¿te acuerdas de EGB? había asignaturas guapas allí ¿eh? flautas ¿te acuerdas? yo no he visto a nadie que diga no, no, yo gracias a que tocaba las flautas hoy día tengo una carrera ¿para qué coño servía las flautas? ¿eh? para prender oye de pata ¿te acuerdas? ¿aquella flauta amarilla jones ¿te acuerdas? que venía metida dentro de un capuñón así verde con un palillo que era para limpiar el culo por detrás que yo digo yo de ahí salió las PCR ¿te acuerdas de los PCR? yo decía el COVID tiene que estar aquí atrás les hincaban el palo y cuando salió un científico dice hemos descubierto que la PCR también se puede hacer en el culo y yo ¡caba! ¿puedo hacer la PCR en el culo? ¿pichayo? ¿lo descubrieron? yo me imagino el cabrón ese en la casa diciendo coño y si le meto el palo en el culo a uno y no sale cagao coño la madre cuando me lo dio mi mujer me dice ¿tú viste lo de la PCR en el culo? yo digo me puedo morir pero yo una PCR en el culo no me lo voy a hacer bastante tuve con los supositorios no yo soy de la época que nos curaba con supositorios no me acuerdo ¿te acuerdas? yo me voy a acordar yo me hincaba mi madre con el supositorio me lo hincaba con el dedo gordo para adentro ¡tras! me sacaba el dedo cagao pero todo lo metía no cretaba para adentro el muchacho ¿te acuerdas que hacía así con el dedo y todo? y decía ¡y ahora tranca el culo! ¡como se salga el rego poneón! me acuerdo muy bien y la primera vez que me encaro un supositorio yo tranqué tan fuerte el culo que la parte de la piel de una nalga se me pasó para la otra te lo juro yo tengo el culo así pegado así por dos trajes después de que yo empiezo así me cague un pego y le digo le digo mierda porque yo no tengo el pego ese que tú notas que sale como abuilla y dice ¡ay ya me cague! que te quita el casucillo tiene un frenazo allí ¡tras! pues la EGB muchacho ¿para qué coño sirvió la EGB muchacho? de verdad con las flautas ¿para aprender noche de paz? ¡noche de paz! ¿te acuerdas? que era ¡pum! 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 después hincabas el dedo de atrás ¡pum! hacíamos gimnasia los profesores de gimnasia de antes como eran gordos coño ¿eh? con un pito colgando la barriga así el pantalón adidas aquellos con las franjas blancas y fumaba y él estaba en el patio ¡vamos! ¡vamos! ¡otra vuelta! y tú ¡corre tú cabrón! hoy en día ve los profesores de gimnasia de un muchacho yo veo los profesores de gimnasia de mis hijos y me gustan hasta a mí coño yo le pico hasta los profesores de gimnasia de mi hijo están buenos coño no me jodan tienen la mierda estas los chupas esas que le ponen aquí ¿sabes lo que te digo? las abdominales estas aquí así dos marcaitas ¡oh! las tabladas de chocolate ¿qué le dicen? a mí me dijo mi hijo una vez papá ¿no no tienes tabladas de chocolate? le digo sí lo que pasa es que la tengo rellena de crema y entonces yo le digo ¡ah! 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 pero así es un corto feliz más tranquilito yo digo aparte un corto ergonómico una cosa yo voy al baño a cagar y yo me llevo hasta el cargador del móvil ¡ah! 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 la señora por aplaudir ¿eh? ¿pueden aplaudir ustedes también si quieren los chiquitos? ¡ah! 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 me voy a cagar yo me llevo hasta el móvil porque yo sé que voy a tardar me cago tranquilo un flaco no un flaco llega un flaco va a cagar y al rato no sabe dónde meter el móvil ¿sabes? ¡ah! nosotros los gordos no nosotros somos económicos ¿cómo hacemos así? ¿qué nos molesta? ¿qué me pasó hoy yo fase de carne y graja aquí tranquilamente? ¿sí? ¿ya hay? una doce aparte está con un gordo es lo mejor que hay en el mundo ¿o no? en invierno le damos en verano le damos sombra en invierno le damos calor las mujeres con por lo menos conmigo las mujeres en la cama disfrutan dos veces una cuando termino y otra cuando me quito de encima ¿sabes? ¿sabes? me acuerdo yo que estaba yo con una novia que yo tenía que pesaba 50 kilos y estábamos tales iguales y yo estaba arriba y en una de estas y en una de estas miré para abajo y no se movía y en el ímpetu mío le dije ya ya muévete un pulpo muévete un pico y ella hizo todo día más bajo cuando yo la vi azul digo hostia que la más pues te digo nosotros yo de la EGB yo siempre digo que yo soy un yo soy un como yo como todos ustedes lo que son más o menos de los 70 60 80 somos supervivientes coño ¿o no? ¿se acuerdan como íbamos nosotros atrás en el coche antes sueltos no me jodas íbamos sueltos una canastilla atrás de mimbre descuidado me están mandando tanques ahora para Ucrania de mimbre de mimbre ahora como van los niños en los coches amarrados en un macicoso y triquito con cosas que van amarrados aquí y aquí tú miras para atrás y esos no son niños esos aníbaletes amarrados por todos lados aparte ahora está la moda esa de la contramarcha de los cojones el chiquillo mirando el barcillón durante 5 años antes tú mirabas ahora el chiquillo así el padre conduciendo cuando yo gira la mía el muchacho dice papá esto que es el mundo todo el mundo disfruta 5 años mirando la espalda lo mejor gracias a que le di una tablet los chiquillos ya utilizan tablets móviles nosotros nos entrenaríamos tocándonos la cuca y mirándola la verdad nosotros ando y así hacíamos así un pescado nada pero esto tampoco yo puedo yo saber tampoco tú ves que se está metiendo frío tú no soy yo cuando se mete frío así cuando se mete frío así estoy yo rezando que mañana haga 40 grados por Dios que mañana tengo que estar yo bebiendo agua durante todo que no haga frío que cuando hace frío a mí se me recoge esto para adentro se ríe porque a usted no le pasa y se me recoge esto para adentro y tú no la dificultad y yo me da a las 4 de la mañana y yo me da a las 4 de la mañana pero no porque yo quiero sino porque mi mujer me despierta porque desde aquí le voy a decir a todas las mujeres ¿quién les ha dicho a ustedes? bueno menino ¿quién les ha dicho a ustedes? a las mujeres ¿quién les ha dicho a ustedes? que cuando nosotros los hombres estamos rompiendo ustedes hacen y nos callamos ¿quién? ¿de ellos quién? nosotros nos callamos de la hostia que nos pegan con el codo o con la pierna ¿eh? que estamos nosotros ahí miro yo para mi mujer ella está en modo avión está activa pero quieta y está así que está romcando y no me deja dormir que tengo el ronquillo metido aquí en la oreja ¿qué te vas a decir tú que te vas a poner tú a las 4 de la mañana a discutir con ella? una mierda discuto con ella a las 4 de la mañana no discuto con la mañana me voy a discutir con las 4 de la mañana ¿qué haces tú? tú le dices perdona así que acabe el mío ¿verdad que no? ella jala la manta para acá mi mujer no tiene fuerza para abrir un bote pero tú vete a jalarle de la manta ella fecha la manta aquí abajo y con las patas aquí le hace un mataleón y te deja un callo manta así así ya estás intentando tú taparte ella nota que tú tiras y ella eso sí no pasan 5 minutos 5 minutos y está ella a ver y viene tu despertar a ver quién es el guapo que le dice la mierda eso sí todos pensamos dejís una pata lejín con la cama afuera dejís una pata lejín con la cama ¿verdad? le despertó ahí y ahora está durmiendo ella está tranquila al día siguiente nosotros todos le decimos a ella ah no yo estuviste rocando ¿qué dice ella? dice yo 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 respiro fuerte porque respira fuerte que te tuve que sacar dos veces la almohada de la boca que si no estás dices pues ahí estoy yo a las cuatro de la mañana acabado de levantar acabado de despertar y qué le pasa al hombre cuando se levanta las cuatro de la mañana que le entregan a mea y en invierno es una puta ¿por qué? porque hace frío y para mí peor todavía porque yo hago así pongo la peor de la noche y yo ostia que frío es aquí que va si hay que se frío y después hace más duerme tu duerme ¿verdad? intentamos dormir y aquello allí ¿verdad? que tu cabeza empieza a sonar hasta el chorro abierto ¿eh? una catarata todo lo que suena para ti es cosa de mea tú piensas en cosas secas desierto el cariño de mi mujer es seca no y yo que va que va yo saco para por otra vez hacen así empieza a buscar las zapatillas las zapatillas no están ¿eh? las zapatillas no están cuarto milenio todo el mismo cuarto milenio ¿no? 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 cuarto milenio lleva como 13-14 temporadas haciendo programas de mierda ¿no? ¿qué programa de mierda? que yo siempre lo digo tú no puedes hacer esos programas al mediodía no por la noche bajo la vida ¿quién ha visto cuarto milenio aquí los domingos por la noche? ¿ha visto? ¿ha visto? ¿ha visto por la noche? ¿eh? ¿eh? termino de ver programas yo te voy a decir a mí que tú vas al baño tranquilo una mierda yo voy al baño muchachos yo siento todas las luces yo no miro ni para el espejo algo así ¿ve? y con las mismas las luces encendidas ¿no es por culo? me dije con la cama muchachos y cuando yo vine con la cama yo oigo un ruido ¿qué hago? voy a salir para afuera una mierda yo subo la televisión todo es ahí es misterioso muchachos pero eso sí ahí en cuarto milenio todo es psicofonía ¿verdad? psicofonía ¿eh? ¿sabes lo que son las psicofonías? las voces del más allá dicen a mí me preguntaron una vez y si vas tú crees en el más allá digo claro te cumplimos que vive la aldea y hombre ahora más cerca ahora diciendo el túnel te ponen un momentito pero la psicofonía ¿tú has visto? eso es mentira lo que sale en este programa es mentira yo también te digo una cosa la mitad de las cosas que hay ahí acojonas pero lo de la psicofonía es mentira pues si es que no te lo sustituas por debajo tú no te enteras ¿o no? te lo tienes que sustitular si no fíjate mira aparece siempre aparece el pre-tu ¿sabes? el presentador que está casado con la paletuba con la que yo siempre le digo ¿cómo duerme esta gente con la noche? después el programa mirá hay verdad que se pone en un rincón y yo tuve un otro rincón y le dice duerme te dice no, no duerme tú por lo que sale en ese programa muy bien acojonada pues de buenas a primera muchacha dice y ahora veremos el espeluznante caso que pasó en la catedral de la armudera escuchen lo que grabamos el 8 de septiembre y tú estás con la salpacorina y ya ay Dios a ver lo que va a decir esta hora se vuelve ¿verdad? que se mete en una habitación se pone todo aquello en un jardín y se escucha y debajo pone sácame de aquí mira y tú lo oeste lo oeste y yo la madre que me lo soy yo clarito salen de la habitación aquello muchachos se meten en otra y se oyen y debajo te voy a matar y yo hostia se oyen clarito eso es mentira ustedes saben de donde graban esas voces de la ITV ¿qué dice? ¿ustedes han ido alguna vez a la ITV ¿se puede pasar más miedo que a la ITV? que tú desde el día anterior no duermes tú tienes la ITV el día siguiente y el día anterior está tú mujer ¿qué te pasa? le digo la ITV mañana y te pasa no, no el coche está bien pero a ver lo que le pasa a ver lo que le sacan ellos pues la organiza no, pero algo le sacan llegas ahí el día ese de la ITV muchachos tú estás nervioso ¿cómo tú vas a pagar? ¿verdad? que tú vas a pagar y te dice bueno papeles higiena te gané esta ayuda dice supone diésel o gasolina digo yo le llevo gasolina no saben ni lo que le he ya el coño el coño yo llevo gasolina el coño el coño el coño pasa de la fila 1 fila 4 vacía fila 3 vacía fila 2 vacía fila 1 toma por culo de coño para más nervios llegas ahí y eso es como Super Mario igual es por fácil por fácil llega la primera fase que siempre está el muchacho elegí como ¿verdad? el tubo capa y dice acelere y dice ¿pa' qué? dice para los gasolina yo le puse una de las redes antes de venir porque mire no te llegaste ¿verdad? dice venga ahora y empieza ahí indicado derecho indicado izquierdo ¿cuándo indicado derecho? marcha atrás el aire como rasca hace todo ¿estás callado? empieza luce ¿te cruce? larga antiniebla ¿cómo? antiniebla niño que se vende ¿viste? yo que coño este coche tiene antiniebla yo que sé y verdad que siempre le tiene tonterado y se mete en el coño y dice perdón es aquí imaginen que el botón ese es para encender esto va hasta aquí miren y ahí te empieza a venir los nervios cuando te dicen póngalos limpia para brisa y ahí te agua todos decimos ya coño te entra agua ¿verdad? hace así y cuando salen los chingos hace si tiene de buena primera pasas a la siguiente fase que a la siguiente fase es un poco más complicado los frenos ¿eh? tú no has frenado tan fuerte en tu vida cuando te dice el tío venga vaya pisando el freno poco a poco vamos 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 y aquello aquí para arriba ¿tú has visto? que tiene como que un padre para mí y tú ¡prenes! ¡prenes! ¡vamos! ¡vamos! ¡suelte! ¡pum! ¡pum! tú le preguntas a él ¿cómo está? él no te responde no está para esas cosas le dicen dale un poco para adelante le da un poco para adelante ¡suéltelo! empieza a poner por mano empieza siga 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 le digo ¿cómo le digo yo que ya tengo el freno de manos arriba? ¿verdad? porque él siga, siga y tú que el freno de manos ya hace un rato me arriba yo he visto gente que ha subido tanto freno de manos ¿eh? que después han tenido que coger estos martillos para la repartir para la repartir y frenando yo he visto gente con descapotables sacando por la cabeza por la gripe muchacho uno no pisa tan fuerte el freno en tu vida y ahí llega después la parte más la peor parte de la ITV ¿cuál es? en la que todos más pasamos miedo el foso ¿o no? ese agujero maldito que está en el medio de la ITV miren, miren que han inventado cosas no un agujero en medio de la carretera no mejor que tú puedes llevar 20 años conduciendo que tú me voy a caer 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 el tío ¡vamos! ¡vamos! que tú espérate coño tranquilo ¿qué pasa? ¡vamos! ¡vamos! a mí me da que Luis Fonse hizo la canción de Despacito dentro de uno y de uno ¿a qué? ¡vamos! vamos Luis Fonse Despacito yo voy al pozo poco a poquito pues llegas ahí al pozo y ahí es donde empieza la psicofonía porque de buenas a primeras tú estás ahí dentro y se oye ¿cómo? me va a suspender niño ¿qué dijiste? niño no más despacio no quítate la papa a la boca que dice que cuando pueda mover volante ¡ah, vale! tú ahí yo ¡vamos! ¡vale! ¡ah, vale! hay de ese tío con lo bien que lo hice en los frenos debajo de esta bro ¿eh? niño te lo uno por mi madre si yo te entendía yo lo hacía ¿por qué no te entiendes? ¿qué pasa? te estoy poniendo para hablar a tomar por culo 55 euros que mi barrio es un gran pero es decir vas a tomar por culo niño yo te lo oro por mi madre que lo hice de puta madre por ir para allá ¿qué quieres que yo haga? yo lo hago ¿no? yo te quiero que te limpies el coche que mueva el coche un poco para adelante ahí mueves el coche para adelante ¿verdad? y la juega de atrás hace y yo no sé qué pasa que a mí me da que el cabrón este el que está abajo trabajaba antes en los coches ¿verdad? porque de buena primera empieza la pista de la empieza la pista de la ITV porque empieza aquello ¡hey! 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 ¡váy! 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 ¡unique y si me hace esto! ¡coda! y salió el coñito ¡ah! 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 el tío me pide y dice que está haciendo y le digo me vine arriba y hiciste aquellos marchos se de coñitos de toda la vida está esperando ahora está para comprar boletos ¡váy! 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 ahí te dice el tío y ahí tú entiendes después de salir para adelante tú le cogiste la cosa ya Y tú no has pasado más nervios en tu vida Esperando por qué Por una pegatina ¿O no? Son los 10 o 15 minutos más chungos de tu vida Yo he tenido dos chiquillos Te lo juro, tengo dos chiquillos Aquí donde me ven, no sé con qué los hice Pero dos tengo Yo siempre he dicho, hay verdad que mi mujer me cogió Me colgó del techo y cuando yo bajó para abajo Dice, ahora ¿Explicación no hay? Porque tienen todos los chiquillos Yo no pasé más nervios, claro Tenían los chiquillos ahí, ¿me ves? ¿Qué es que le digo? Esperando por la pegatina De alguna primera estás tú Me cago la madre, me parió Me bajo de él No, no, no Ese mejor Ese mejor Porque los frenos no hice ni él Pero el de Bruno Es que no lo guía Es que no lo entendí Tú hablando solo, ¿verdad? Y verás tú La gente está saliendo de ahí Igual De alguna primera llega aquí con un montón de papeles, ¿verdad? Tú no quieres papeles Tú quieres una pegatina Papel Ahí le tengo yo en el coño Y el tío Va, se va acercando a ti Es la mía, es la mía Y te dice Iván Sí, sí, soy yo ¿Cómo? Soy, sí ¿Cómo estás? Pues se puede que estoy mal, ¿verdad? ¿Todo bien? Ese es el primero que habla contigo Los otros de atrás no te hablan Los otros de atrás sigue pa'lante Los otros de atrás parece Cabrones no le hablan Yo desde aquí del barrio Y le dice el tío En la zona de los frenos El freno derecho Es freno un poquito más que el izquierdo No me lo suspenda No me lo suspenda Dice, no, no, que freno más de la derecha Pero lo demás está bien Aquí tiene la pegatina Te da la pegatina, muchachos ¿Verdad? ¡Dios! Llamas hasta tu casa, ¿verdad? Llamas por teléfono y le dice Ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la ITU? Y tú ves, vos Y tú preocupado No, no, estos cabrones Ya está Digo, mira, me voy a ir al bar a celebrar Hasta luego Hay que celebrar algo, ¿no? Gracias Esto es tu mujer Pero los colegas del grupo tuyo Que te dicen que el coche tuyo es viejo Le manda a una y dice ¿Qué? Que mi coche no pasa para el ITU Mi coche no va a ir a la máquina, muchachos La primera No pasa lo tuyo Que el tuyo es híbrido de mierda El mío 40 años y el da Niplón Y ves que malvaca Me estoy que no se te cine yo Claro, muchachos Pues como te digo Ahí estoy yo saliendo para ir al baño Ustedes ni se acordaban Claro, estaba buscando una zapatilla Las zapatillas no están Y por eso Y yo siempre nos digo Cuarto Milenio ha hecho un montón de programas Pero no ha hecho un programa Que diga quién coño es el que mete las zapatillas debajo de la cama ¿Quién mete las zapatillas debajo de la cama? ¿Ya? Se mete sol ¿Qué te digo a ti? Y entonces ahí Porque yo no he visto a nadie Que a las cuatro de la mañana Coja y se haga aquí A buscar las zapatillas debajo de la cama Una mierda Te mete tú ahí Te mete la mano tú ahí Una mierda Todo el mundo sale descalzo Para ir fuera Eso sí Por salir descalzo Todo Alguna vez en nuestra vida Hemos descubierto Para qué sirve El dedo y chico de la pierna El dedo y chico de la pierna Está diseñado Para encontrar y detectar Los muebles por la noche No Es mentira Me vas a decir tú a mí Que tú no has salido por ahí para afuera ¿Y qué haces contra la pata de la cama? ¡Bam! ¿Verdad? Y yo no he visto a nadie A nadie Que se pegue ese mamazo Y dice Uy, qué golpe más dejo por tú Qué golpe más tonto tú ¡Ja! ¿Qué? Ay, si yo llego a saberlo Me mando otro del otro ¿Qué dice? Todo el mundo se manda a la hostia Y ahí está ¡Dios, Dios mío! 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 Pero claro Mi mujer está durmiendo Yo le dije antes Que tenía una mala hostia Que te cajas ¿Tú te crees que yo voy a pegar ese grito? ¿Para qué? Yo pego ese grito, muchachos Mi mujer se le dice ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me acabo de una hostia Y le dije ¡Vaya! ¿Nosotros que tú me acabas Te das mis horas? ¿Y las zapatillas que te compré El primato? Si no te gustaba Me lo hubiera dicho Y yo te lo devuelvo Porque había 15 días Para devolver la telemajera Entre más grande la telemajera Oye, en esta casa no hay luz No hay luz en esta casa Como lo has visto Tú no podías haber encendido la luz ¿Es que me la van a dar la naturaleza que quieras? ¿Yo? Yo para evitarme eso, muchachos Yo me como el dolor para adentro ¡Bah! Yo salgo por ahí para afuera Que la lágrima me baja Y me sube sola ¿Verdad que tú Hasta que tú no enciendes la luz Tú, el dedo No sabes si está ahí ¿Verdad? Ese dedo Deja de pertenecer a tu cuerpo Claro, tú no sabes Si está doblado Si está partido Si tiene uña No tiene uña ¿Eh? El dedo está ¡Tum! El sol ¿Eh? Y ahí, claro Yo, entre las ganas de medar que tengo El no poder quejarme Y la hostia del dedo Yo lo único que yo salgo por ahí para afuera Es haciendo ¡Ay, Dios mío! Y claro, entre todas esas fuerzas A mí lo único que me sale ¿Sabes cuál pedido que te digo, no? El calentito ese ¡Ah! Cosa más rica El que te hace los huevos ¡Ah! Ese pedido muy teño que tú haces En invierno te calienta por dentro Y se que estufa Y estufa Me voy autoincluido Me rinco cuatro peos Y estoy caliente otra vez Eso sí El peo del hombre Suena distinto al de una mujer ¿Por qué? Porque el hombre Cuando se rinco un peo Él tiene los Los carrucillos estos Que son de pata Y tal Y cosas más abiertitos Y tal, ¿sabes? Te rinco el peo Y es en estéreo El peo es El dolby surrón ¿Sabes? Hace pum pum En las paredes El de las mujeres no ¿Por qué? Porque ustedes hace un tiempo Pa' acá Llevan utilizando una pieza ropa Que es finita ¿Sabes? La tanguita esta Esta es la que te digo La finita ¿Sabes? Y el peo cuando sale Se parte así ¡Se parte ese peo! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y están aquí No vamos pa' acá Que él se parte Es igual que si se pega el peo Nuestras señoras mayores Nuestras ancianas Nuestras abuelitas Que ellas llevan Esa braga paja aquí ¿Sabes lo que te digo? Lo que es colocarle Apretadita Mortadita aquí en el muslo ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Y que cuando se pega ese peo El peo así Se hace como una burbuja aquí Y después Se hace como una burbuja aquí Eso sí Una bestia, muchacho Yo me acuerdo Yo decía mi abuela Fos abuela Y decía Es un bufito Bufito Yo me acuerdo Crucifilo de encima De la cama Mi abuela así Y el San Pancracio Con el perejito Pues mira Ahí voy yo Y como les dije Yo tengo una mía Y yo cuando voy a mear En invierno Esto se me recoge Para esto Y yo lo único que hago Es cuando llego al bate La cojo con dos de hitos Y empiezo Y empiezo Que tengo que cantar y no Empiezo Chiquitita dime por qué Tu cabeza hoy no la veo Solo veo una gran mata de pelo Yo quisiera verte así Y la veo así Y la veo así mierda Ahí es cuando me dice mi mujer Gracias Ahí es cuando me dice mi mujer Es que me mea rata Sálvate por fuera Le digo A mí me gustaría verte a ti A las cuatro de la mañana Con la mierda esta Con un pelo en el medio Porque eso es otra Que se te pone un pelo en el medio Y mea Y haces así como los chicos Con la puta luminosa Los hombres saben lo que les digo ¿No? El pelillo ese que está a las cuatro Hace tu 20 mil ¿Qué es lo que pasa? Y apuntáis que caiga adentro ¿Yo sabe lo que hago? Directamente Meo en la duña Ahora mucho me dirá Dicen Ya que es el tío No te meo en la duña Yo digo No, ustedes no lo hacen Ustedes me van a decir Que ustedes están todos Enjabonados ¿Eh? Con el piampuco esto y todo Y después una primera dice Uy, mira Qué pequeño inconveniente Tengo ganas de mear Ustedes me van a decir Que ustedes salen fuera del bate Y mea Una mierda Todo el mundo mea Y el hombre apunta para el agujero La mujer abre así un piquito la piernita Eso sí Para terminar Cuando aquello amarillo empieza a venir para acá Todos cogemos el grifo Y hacemos Dale para allí Dale para allí Así que señores Yo soy gordo Pero todos meamos en la duña Muchas gracias Buenas noches Gracias Bueno Muchas gracias De verdad Ahora no se vayan ahí Que vienen unos Quedazos de artistas Que son el María Chipe León De verdad No se los pierdan Síganlo en las redes En todos lados Tienen muchísimos espectáculos Y ahora verán Que van a poner la plaza Para el aire No se vayan No Que van a poner la plaza Ah Muy bien Y así Ahora que se fueron ellos No se sientan ustedes Bueno Antes de marcharme A mí me gusta siempre dar un pequeño mensaje Y el mensaje es el siguiente Yo cada vez que yo voy a actuar Yo cada vez que yo voy a actuar A cualquier sitio Yo llevo unos 20 años Actuando Vale Y yo cada vez que yo voy a actuar A cualquier sitio Yo lo único que intento Es que la gente Se olvide un poco de los problemas Y sonrían Y sonrían Nosotros venimos de una época Un poquito complicada ¿Verdad? En 2020 pasó la pandemia Tuvimos dos añitos Un poquito complicados Seguro que aquí Hubo mucha gente Que lo pasó mal Tanto porque Hubieron familiares Que se marcharon Y no pudimos despedirnos De ellos Amigos que perdieron trabajo Erte Eres ¿Verdad? El miedo que sentimos Y entonces yo me di cuenta Durante ese tiempo Que la gente Dejó de sonreír menos Dejó de sonreír Yo no sonreía tanto Aparte Nos taparon Lo más bonito que tenemos Que es nuestra sonrisa Y yo lo único que intento Cada vez que yo voy a necesitar Es eso Que la gente sonría Y se olvide un poco de los problemas El gran maestro Manolo Vieira Que desde aquí pido Un fuerte aplauso para él Allá donde usted Él dijo Él dijo Él dijo una frase Que se me quedó grabada Y aparte La tengo tatuada Él dijo Que la vida está llena De tanta amargura Que nosotros estamos obligados A reír Y amar Por eso les pido una cosa Nunca dejen que nada Ni nadie le porra la sonrisa Porque es lo más bonito Que tenemos Y lo mejor Que podemos regalar Y aparte Los problemas Se van Porque nunca Lleve eternamente Así que les pido una cosa Por una hora de llanto Tengan siempre Siete horas de risa Buenas noches Soy Iván el Bajanero Sean felices Gracias Ahora El Mariano y el Peleón Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!